... Muy buenas tardes y bienvenidos. Son casi las cinco y media en punto, estamos en directo. Y a partir de hoy tienen ustedes todos los días una cita aquí con nosotros en las tardes de Antena 3. Vamos a pasar el verano juntos y vamos a combatir el calor con toda la frescura y todo el buen humor de nuestros invitados. Hoy abrimos una página de nuestro diario, un diario que ustedes mismos van a escribir y lo vamos a pasar muy bien. Lo vamos a hacer además de la forma que mejor sabemos hacerlo, que es hablando con la gente. Y en la primera página de este diario vamos a hablar con muchas parejas, vamos a hablar del mundo de la pareja. Sabremos qué pasa cuando se produce ese tira y afloja, ese toma y daca. Ya saben, cuando uno empieza a conocerse un poquito mejor y surgen esas manías, a veces sorprendentes, a veces irritantes. Por ejemplo, yo les cuento, nuestra primera invitada tiene un gran problema. Y es que su novio nunca se fija en ella y cada vez que ella se cambia de look, él no se entera. Pero no estamos hablando de un simple corte de pelo, estamos hablando de cirugía estética. Un aplauso para Silvia. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Pero vamos a ver, ¿cómo es esto? O sea, tú llegas a tu casa con nariz nueva, por ejemplo, y tu novio no se entera. No. Bueno, es que no me gustaba nada como era. Y me operaron mis padres porque yo en esa época no tenía dinero. Ya. A los 17 años, pero... ¿Y qué te operaron entonces? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te operaron entonces? La nariz. ¿Tus padres? Sí, sí. Pero porque a ti no te gustaba. Bueno, el cirujano, pero el dinero de mis padres. Ya. Bueno, Silvia, esa fue tu primera operación, la de la nariz, pero ¿de qué más te has operado? Bueno, pues después, al año siguiente, pues ahora las orejas las tengo bien, ¿no? Pero entonces las tenía... ¿Soplillo? Sí. Y la gente pequeña, pues súper cruel y nada. Bueno, la nariz, las orejas, ¿qué más? ¿Después? Sí. Pues, bueno, un poco ya de más mayor a los 20 o así. Lo primero a los 17, 18, a los 19 no me acuerdo, creo que nada. Ah, bueno, un año tranquilo ese. Pero los labios y un poquito... Oye, Silvia, ¿qué te parece si vemos cómo eras tú antes? Ah, vale. Que tenemos aquí unas fotos de Silvia y echamos un vistazo a ver si hay mucho cambio. Esa eras tú de pequeña. Silvia, te estás viendo ahí, ¿no? No. ¿No te ves aquí, mujer? Esa no eres tú o es que no te conoces, ya con tanto cambio. A ver, ¿nos dejas que te veamos las orejas a ver si comparándolas con las que están ahí? Pues sí, sí que se nota, ¿eh? La verdad es que sí, te las tienes muy pegaditas ahora. Sí, ahora sí que me veo. ¿Qué te dice tu novio de las orejas? Pues no se enteró. Pero es que nunca te dice nada al oído tu novio. No, para nada. Bueno, y cuando tú resulta que estás intentando mejorar tu imagen, te operan la nariz, las orejas, los labios también, que todavía no nos has dicho nada, y tu novio no se entera, ¿a ti cómo te sienta? Pues muy mal. Claro. Porque nos conocemos desde los 15 años, o 14, pero que no se entera nada. Pero, Silvia, digo yo que algo dirá, ¿no? Te dirá, pues qué bonita tu nariz ahora, me gustaba más antes, o cada día estás más guapa, o no te conozco, Silvia. ¿No te dice nada? No. O sea, tú... Pero es que, Silvia, esto es un poco así, ¿no? Tú llegas a tu casa, allí, quedas con tu novio, llegas con los labios nuevos, y él no se entera. No, me dijo que si me había caído que los tenía. Y no le diste yo que sé un sopajo, porque claro, que te diga, a ver si te has caído. ¿Qué te vas a operar? ¿Te vas a operar algo más? No, de momento me gustó como estoy. Bueno, pues menos mal, porque además esto debe ser carísimo. Un poco. Bueno, mi padre, ¿sabes? Yo... O sea, tu padre te paga las operaciones. Sí. ¿Tu novio no? Que va. ¿Por qué? ¿Pero porque es tacaño o por qué? Bueno, si me invita algún día a una Coca-Cola, lo agradezco, ¿eh? Pero de verdad. ¿Por qué? Vamos, o sea, que no se fija en nada de lo que te haces, no se entera de tus cambios, no te invita ni a una Coca-Cola, es un tacaño. Sí. ¿Todo eso es tu novio? Tu novio, pobrecito. ¿Cómo se llama? Agustín, ¿verdad? Agustín. Ay, Agustín. Yo me imagino que Agustín tendrá mucho que decir a todo lo que has dicho, ¿no? Pues vamos a hablar con él. Un aplauso para Agustín. Agustín, ¿cómo es eso de que ella venga con labios nuevos y tú le preguntes a ver si se ha caído? Hombre, después de que te tiras una hora, una hora y media en la puerta de su casa esperando, pues te pide hasta el aburrimiento, ves qué pasa, hasta terminar. Pero, chico, lo tuyo de verdad, es que no tiene nombre. Es que estar esperando una hora, pues es mucho para mí. Pero tú no te enteras nunca de nada, de los cambios que ella hace. Sí, enterarme me entero, ¿no? Cuando te lo dices. Lo veo porque se lo cuento. Pero es que sí. De los cambios que se ha hecho, es que decirte, a ver si alguno te gusta, si no te has enterado, no sé yo. ¿Te gusta cómo es ella? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de su cuerpo? Todo en general. Pero antes te gustaba más, ¿o? Hombre, me ha gustado siempre, ¿no? Llevo siete años con ella, pero algo será. Claro. Dice que eres un tacaño. ¡Buah! Muchas cosas dice. ¿Lo eres? Hombre, tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar un coche, tengo que pagar muchas cosas, entonces no puedo permitirme ir a muchos sitios, gastarme mucho dinero. Pero yo tengo un dinero, tengo que pagar todos los meses unas cuestiones, entonces yo me tengo que regir a pagar principalmente lo que tengo que pagar. Agustín, pero últimamente ya te ha pedido, oye, mira, Agustín, que me gustaría, yo qué sé, operarme tal o lo cual o... Sí, sobre ese tema hemos estado hablando, pero ya es la cuestión esa y yo no me puedo meter. ¿Qué te ha pedido? Pues... dinero. ¿Para qué? Es que lo que todavía no sé. ¿Cómo que no sabes? Claro. A mí me lo dice siempre a última hora. A ver, ¿cuánto te ha pedido? 400. Bueno, no está mal, ¿eh? Silvia, ¿qué te quieres quitar o poner? No, 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 de momento nada, pero yo le dije que ya que salíamos, pues que podíamos agarrar las cosas a medias y eso. Las operaciones. Sí, es que mi padre pues me ha dicho que ya cuando lo gane yo, pues que me haga lo que quiera, mientras tanto... Oye, además, tú esto de las operaciones, ¿cómo lo llevas, Agustín? Hombre, llevarlo lo llevo regular, porque lo peor es aguantar el miedo que pasa a ella. Que no solo pasa a ella, sino que quiere meter solo a los demás, y yo le digo que no es así, si tú te lo haces por tu propia voluntad, es una cosa que tienes que hacerla tranquilamente, no tienes por qué ponerte nerviosa, aunque siempre sabes que corres algunos riesgos. Pero es que a mí me quiere meter miedo en el cuerpo, y paso de tema. Pero es que, ¿acabas tú más nervioso que ella o cómo? A veces sí. Y parece que el que se va a operar eres tú. ¿Y a ti no te ha querido hacer ningún cambio? No, no le dejo. ¿Pero tú le cambiarías algo, Silvia? No. No. Está muy bien así. Me han dicho también, Agustín, que a ti hay algo que no te gusta de Silvia, y es que va muy provocativa. Demasiado. ¿Sí? ¡Bueno! Pero a ver, pero a ver, ¿cómo de provocativa? No sé, ponnos un ejemplo, de mujer que, no sé. Eh, bueno, pues por ejemplo, con una cazadora, abrocha hasta aquí. Ya. Y va por plena calle. ¿Y eso no te gusta? Hombre, no es que no me guste, pero es que me pone de mala leche las personas que van pasando al lado, que no tienen un poco de consideración, y no solo es que la mires, sino luego que llegas y escuchas cualquier tontería. Y es la cuestión esa. Ya. Que ella puede ir libremente como quiera, yo la dejo. Lo que no me gusta es que cualquier persona pase al lado y le diga, ah, parece un puzzle, parece no sé qué. Ya. Es lo que me saca de los nervios. ¿Una vez? Sí. Bueno, me dijeron que si parecía otra cosa. ¿Qué parecías qué? Un travesti operado. ¡Ay, madre! ¡Ay, ya, ya! Bueno, ¿y tu madre qué dice de todo esto, por ejemplo? Porque ya sabemos que tu padre paga las operaciones, pero ¿y tu madre qué dice? Bueno. ¿Bueno qué? ¿Le gusta que te operes, no le gusta? No, ahora me dice que estoy mejor, pero la primera vez que me quise operar, con 17 también me decían que estaba bien. O sea que, ¿me entiendes? Que no... No, si yo lo que creo es que lo mejor es que nos lo cuente tu madre. ¡Un aplauso para Puri, la madre de Silvia! Puri, buenas tardes. Estoy aquí, Puri. Aquí arriba. ¡Ay! ¡Aquí! Puri, menudo lío tienes tú en casa, ¿eh? Anda, que esta afición de las operaciones de tu hija, ¿a ti qué te parece? Bueno, me parece bien. ¿Te parece bien? Yo soy contraria porque ella tiene un tipo precioso, tiene una cara guapísima y no tiene ninguna necesidad de operarse. Para nada. ¿Y tú crees que es tacaño tu yerno? Para nada, para nada. ¿Te parece tacaño el que no le paga las operaciones? ¿Me parece? ¡Tacaño! ¡Shh! ¡Ah, sí! Agustín, sí. Sí. Agustín. Es del puño cerrado, sí. ¡Eres del puño agarrado, dices! Sí, 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 sí. Dile algo a tu suegra, no sé si te atreverás, pero... Agustín es de nuestra sesión del puño. Sí, tú ríete, ríete, pero... ¿ya ves lo que dice tu suegra? Bueno. ¿No tienes nada que decirle? Se oye muy mal, ¿eh? Se oye mal. Viene mal el sonido. Viene mal el sonido. Para mí sí. Bueno, voy a ver si hablo más alto. Agustín, ¿que no tienes nada que decirle a ella? Bueno, que lo voy a decir. Pero dice la verdad, entonces. Hombre, sí. Eso está muy bien. A ver, Curi, tú cuando ves a tu hija ahora, ¿y te acuerdas de cómo era tu hija antes? ¿Te parece que tienes dos hijas distintas? Está más cambiada, pero también el ritmo de crecimiento y... O sea, también ellas van cambiando, ¿no? No precisamente, necesariamente, por la operación. Porque ella tiene una cara preciosa y no tenía, pero ninguna necesidad de todo esto. De hacerse todo esto. O sea, porque además, a todo esto, el disgusto que te llevas y yo qué sé cómo va a quedar, cómo va... Es que la nariz me la tuvieron... Pasas muchísimo miedo. Que la nariz te la tuvieron que operar dos veces, ¿no? Sí, porque no quede bien, entonces eso... Ya. Agustín, que tienes una novia guapísima y una sobra encantadora. Que eres muy afortunado. Gracias a los tres por haber estado con nosotros y un aplauso para los tres. Gracias. Bueno, verán, nuestros siguientes invitados tienen un pequeño problema de espacio. Y es que su casa se ha convertido en un almacén de zapatos. De zapatos de plataforma. Porque ella es una compradora compulsiva de este tipo de calzado. Un aplauso para Marcelo y para Itzel. Marcelo, ¿cuántos zapatos tiene tu novia? Pues unos 18 o 20 pares. ¿Y todos de plataforma? La mayoría, sí. Las sandalias no, ya sería demasiado. Bueno, este año ya sabes que se llevan mucho... Sí, bueno, esto es más o menos algo así. Vamos a ver, tú, Itzel, ¿cuántos zapatos puedes llegar a comprarte en una temporada? No sé, es que depende. Si voy por ahí y alguno me mola y tengo dinero, pues... Mira. Pues te los compras. Pues sí. Y con eso de que he andado así como por algunas que otras ciudades, pues voy dejando unos cuantos en una y otros, pero... ¿Y siempre con plataforma? No, no siempre. O sea, hay algunos que me gustan que a él no le gustan, por supuesto, que son, digamos, como doble ancho. ¿Zapatón? Sí, o sea, o que sea alto o que sea ancho, qué sé yo. Que no sea como muy... Normal. Normal. Es que son normales. Yo creo que son normales, ¿no? Marcelo, ¿a ti te gustan? Los zapatos no. O sea, definitivamente no. Ella me gusta, pero como ella es bajita, siento que con esos zapatos se ve un poco como marciano, no sé. Ya, ya. ¿Y a ti qué te gustaría? ¿Una cosita más tipo zapato salón, una cosita más clásica? Hombre, sí, algo no tan tosco, tan grande, pero tampoco muy conservador, vamos, algo alegre, así, pero... Pero no tanto. Pequeño, normal. Marcelo, ¿y lo de los bolsos? ¿Qué pasa con los bolsos? Pues que es compradora compulsiva de bolsos y además le regalan bolsos, así que... y siempre son negros. Así que tenemos la casa llena de bolsos negros y a veces son bolsos muy similares entre ellos, pero bueno, alguno tiene una cosita para poner el móvil y otro tiene... no sé, pero que son muchos. ¿Y con la ropa te pasa lo mismo? ¿Con la ropa? Sí. Sí, tal vez no me fijo mucho en la ropa porque tiene muchísima ropa pero se pone siempre la misma, bueno, no la misma, vamos, que de un armario bastante grande se pone ocho o diez camisas o pantalones o faldas. Que lo que pasa es que a él le parece que es igual. Ah, pero no es. No, no es negra, no, claro que no. Ah, bueno. ¿Y por qué te pones la ropa de Marcelo y Chil? ¿Por qué también te pone su ropa? ¿Alguna, alguna? Dos cosas nomás. ¿A ti qué te parece eso? Hombre, si me lo pidiera estaría muy bien, pero lo que pasa es que no me lo pide y como ella entra a trabajar antes que yo, luego yo me levanto y me quiero poner exactamente esa camiseta o lo que sea y no aparece. Y yo como loco buscando en el armario y sucede que ella se la llevó al trabajo. Bueno, a ver, Marcelo de momento ha dicho ya un montón de cosas, pero Itzel, yo sé que tú también tienes algo de lo que se refiere a Marcelo, él también tiene sus manías, ¿no? Ah, algunas, sí. ¿Cuáles? Cuéntanos. O sea, mira, bueno, son muchas. ¿Tantas? Una, sí, sí, sí. Es que él es muy manita, ¿sabes? Entonces le gusta arreglar cosas, no sé, inventarse, se inventa cualquier cantidad de cosas. Se puede pasar cinco o seis horas frente a la video y la televisión para saber exactamente de qué va, cómo funciona, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y que a todo lo desarme entero. Puede desarmarlo entero o no. Y alguna época que vivimos en Barcelona, él tenía manía por recoger cacharros en los contenedores, ¿sabes? Y a ramar, o sea, hacer lo que tú quieras, o sea, hace cosas, puede armar un robot completo, o sea, hace cosas, hace, le gusta. Un día llegó a casa en un mini piso así, mira, así, donde para ir del salón a la cocina, tres metros, así, entonces, ah, pásale, no, pasa tu primero, no tu primero. Ah, vale, bueno, pasaba yo, ya luego podía pasar él, por supuesto. Exacto. 17 teléfonos. 17, bueno, de los 17 sacó miles de cositas y foquitos y circuitos y... Oye, Itzel, Marcelo, ¿qué pasa con la pasión en vuestra pareja? ¿Quién es más efusivo de los dos? No te cortes, Marcelo. Bueno, a ver. Si ya vino... O sea, hablas de intensidad, de cantidad, de frecuencia... De lo que tú quieras, hablamos. Me han dicho que tú eres como muy fogoso. Ya, yo creo que los dos somos muy fogosos en el momento oportuno, lo que pasa que a mí me da por ser fogoso más a menudo. Ya. Y ella como que no, como que no tanto. Pero... Que los dos somos fogosos, pero llegado el momento justo... Pero Itzel, ¿qué pasa? Que está todo el día siguiéndote por la casa. No, no tanto así. ¿Y tú que no? No, no tanto así, pero sí que demuestra más su afecto que yo. O sea, sí. ¿Y tú que estás? Que mira que no, Marcelo, ¿o qué? No, tampoco. Me dejo querer. ¿Sí, Marcelo? Sí, pero es un poco así remolona, como que no, como que no. Qué hacerse del rogar un poquito. Después de tres o cuatro días de estar insistiendo, accede. Bueno, pues no, podría ser. Y entonces todo muy bien, pero el marronazo de los tres días anteriores... Que tú ya no puedes más, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Que estás ya que no puedes más. Sí, por decirlo. ¿Y lo de la basura y esas cosas de las puertas y los armarios? ¿Qué pasa en vuestra casa? Porque mía que tenéis manías, ¿eh? Sí, muchas. Él quiere que todas las puertas y todo esté cerrado y en orden, en su orden, pues. ¿No? Bueno. Si yo creciera una casa con puertas y todo abierto, entonces siempre los dejo abiertos. Entonces ya la tercera vez que he dejado una puerta abierta, pues... ¡Pah! ¡Ay! La dejé abierta. Perdón. ¿Qué sé yo? Pero, por ejemplo, a mí, que la toalla de secarse las manos esté toda arrugada, bueno, esa es una manía mía. Y él se seca las manos y la deja arrugada. Ya está. Ya. Marcelo, ¿cuándo fue? Bueno, no sé, ¿tres días, cuatro de esto? ¿Han pasado ya o...? ¿Eh? ¿Qué días? ¿Cuándo toca, digo? Ah, pues con todo este lío de que veníamos al programa y tal, no me he acordado. No te has acordado. La semana que viene. Ah, bueno. Ah, ella lleva la cuenta. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Un aplauso. Gracias. Bueno, cuando uno se enamora de alguien, pues eso conlleva muchísimas cosas, ¿no? Aunque en el lote vayan incluidos, por ejemplo, cuatro perros, dos monos, un gato, una serpiente y un caimán. Ustedes se imaginan. Bueno, pues vamos a conocer a nuestros siguientes invitados. Un aplauso para Rosa. Rosa, buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿tú vives en el zoo? Pues casi. Me imagino yo que tendréis una casa grande o...? Para nada, un apartamento con 50 metros. 50 metros, los cuatro perros, los dos gatos, los dos monos, el gato... El caimán, la pitón, vamos. ¿Y quién llevó todos esos animalitos a casa? Mi novio. Pues qué encanto, ¿no? ¿A ti te gustan? Regular. ¿La pitón y el caimán? Poco. Eso de que se arrastre por el suelo. ¿Pero qué pasa? ¿Que lo tenéis ahí en casa? No, pero como la saca de vez en cuando, le tiene que dar de comer y todo eso. Rosa, ¿tú no le has dicho a tu novio o los animales o yo? Sí, se lo he puesto muy claro muchas veces. ¿Y? Ahí sigues. ¿No te da rabia? Sí. Además, le dedico muchas veces más tiempo a los animales que a mí. ¿Y tú te quejas? Claro. ¿Y no sirve de nada? Y luego lo malo es que, si me lleva el animal a la casa, pero claro, la responsabilidad luego es para mí. ¿Ah, qué pasa? ¿Que tú los cuidas? Claro. ¿A todos? Los cuatro perros, por ejemplo, pues nada, la que se tiene que levantar temprano para ser madrugón, para sacarlos, pues soy yo. Y él no. Los monos, pues lo mismo, oye, que le toca de comer, que hay que sacarlos un rato, que hay que sortarlos por la casa. Pues ala, yo soy la que traje y neo. El pitón no, la pitón no tanto y el caimán no tanto, pero los perros, el gato lo mismo. Vamos. Vamos. Que no quiero saber lo que come el caimán, porque igual me da hasta miedo. Rosa, a ver qué tiene que decir tu novio a todo esto. ¿Te parece? Vale. Bueno, pues nos parece a todos. Así que, un momentito, que ahora volvemos, vamos a publicidad y a la vuelta a ver qué nos dice el novio de Rosa de todo esto del foe en casa. ¿No te has sentido cuestionada porque tu novio es feo, calvo o con unos kilitos de más? ¿Reconoces que sientes debilidad por las mujeres voluptuosas y con dos razones muy convincentes? ¿No te importa que tu pareja sea súper celosa? ¿Incluso prefieres que sea así? Si eres de los que piensa que sobre gustos no hay nada escrito, llámanos al 902-300017. Aquí nos vienen de nuevo. Ya saben que esta tarde estamos hablando con novias, con novios. Nos hablan de las manías de sus parejas y hablábamos con Rosa, que en su casa tiene un zoo. Viven en 50 metros cuadrados y tienen cuatro perros, dos monos, un gato, una pitón y un caimán. Rosa, qué chica, de verdad, ¿qué come el caimán? Carne. ¿De todo tipo? ¿Pero también lo tenéis suelto? No, eso no, eso lo tenemos en un acuaterrario, vamos, que es como de esta. ¿Quién es más peligroso, los animales o tu novio? Él. Él. ¿Tu novio? Pues vamos a conocer a tu novio, un aplauso para Santiago. De verdad, Santiago. Estoy aquí, Santiago. ¿Dónde andas? Aquí, aquí, ¿me ves ya? Oye, ¿cómo se llama lo que llevas ahí detrás? Es un mono, es un tití. Ya, un mono, ya hemos visto qué es. ¿Y de estos tenéis dos? Dos. Ya, ¿en 50 metros todo esto, el zoo? Pues, mini zoo. Ya, ¿y cuando ella te dice, o los animales o yo? El amor es compartir, quedó claro desde el principio, ¿eh? Pero tú llegaste ya con todo el lote. No, pero ya conocía de mi, vamos, de mi cariño por ellos. Yo tenía atención desde pequeños siempre, pero vamos, que ya últimamente demasiado. Él llega a un cumpleaños, por ejemplo, venga, pues te voy a regalar este perrillo. Llega a mi santo, pues te voy a regalar hoy el gato. Llega la Navidad, pues te voy a llevar el mono. No tienes tu cara ni nada, ¿eh, Santiago? Bueno, vamos a ver. Siempre estaba consultado, ¿eh? Ya. Y ella te dice, bueno, o te dice, no, no quiero más bichos en casa. Y tú, ala, otro más. No, la pitón sí me costó muchísimo aceptarlo. ¿Cuánto mide la pitón? No, es pequeñita. Mide un metro y medio, aproximadamente. O sea, más o menos, un poco menos que yo, pero poco menos, ¿eh? Más o menos. Silvia, además creo que tienes fobia a los reptiles. Sí. Pues qué bien, ¿no? Conviviendo con ellos todo el día. Además, se le ha escapado más de una vez la pitón. ¿Y tú qué haces? Y yo me he ido de la casa. ¿Te vas de casa? Yo digo, cuando la encuentres me llamas, porque yo no me meto en la casa sabiendo que está la pitón. ¿Y con el mono qué tal te llevas? Con el mono se lleva muy bien. Bueno, lo tolero, lo tolero. Además, los criamos desde que tenían 40 días, aproximadamente, y entonces, pues, se encargó ella. Me tuve que hacer con él, vamos, a marcha por forzar, porque además se me subía la cabeza. Ya. ¿Y ahí se quedaba? Y lo tenía que llevar en la cabeza. ¿A la calle? O sea, tipo coletero o algo. Sí, la gente se pensaba que era un coletero. Y luego de que ella se movía, dice, pero ¿qué lleva ahí? Y yo, pues, nada, un mono tan corriente, vamos. Santiago, ¿tú de verdad le quieres? Vamos, yo creo que sí, esto es pasión. Lo que ella sufre por mí, claro. Claro, pero lo tuyo no sé lo que es. No, la verdad es que sí, es consensuado. Lo que pasa es que algunas veces le cuesta trabajo aceptar alguna de las cosas que llevamos, pero... ¿Le cuesta trabajo ahí? Ya, no, pobre. ¿Vais a tener hijos? Pues no tenemos intención de momento. No caben. Tendremos que agrandar el peso. Bueno, y por ejemplo, claro, viviendo con un caimán y con una serpiente, pitón de 1,50, que irá creciendo y creciendo... Sí, crecerá. ¿Y los amigos, cuando van a casa? Pues no saben lo que nos ahorramos de pasta, ¿eh? No van. No van. Nos invitan a comer fuera, prefieren. ¿Que no quieren ir? Nada, nada. Al principio cuando teníamos un perrito, sí. O sea, cuando nos iban, nos tomábamos una cervecita y demás. Pero posteriormente se lo han pensado y mejor nos invitan a ellos a comer fuera y pasan de entrar. Os habéis venido con un amigo al programa, ¿verdad? Efectivamente. Voy a hablar con él, voy a coger el micrófono este. Vamos a verlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas? José Antonio. José Antonio, ¿tú no vas a su casa? Procuro ir lo menos posible. Y sobre todo cuando voy, en chanda o algo de eso, porque si no... ¿En chanda? Claro, de otra forma no se puede ir. ¿Por qué? Porque se te suben todos los animales por encima. Ah, por los pelos. No, por los pelos no. No, los tuyos no, no. Los pelos no. Esa rosa. Ya. Sí, sí. ¿Y el caimán y esto? El caimán, pues, yo procuro cuando van a soltarlo, tampoco acercarse. Claro. Pues vaya amigos, ¿no? Hay que ser muy buen amigo. Para poder ir a su casa, sí, sí, ¿no? Claro. ¿Y qué es para ti lo peor de todo esto? Lo peor de todo cuando se van de vacaciones, me lo dejan a mí, va a que lo saque yo. ¿De verdad? Bueno, tú eres un tesoro, no un amigo. Yo creo que sí. Además que ellos me cuidan mucho, hay que decirlo también. ¿Pero te cuidan que te invitan a comer por ahí porque a su casa no vas? Claro, pero me invitan fuera. Ella dice que se ahorra el dinero, pero no. ¿Y te dejan también con la pitón? La pitón tampoco. Yo lo restilo y digo como rosa. Me lo cobro por el suelo, que vaya solo. Pero en tu casa no entran. No, no, no. Bueno, sí, el mono vino una vez a hacer una visita a la casa, para que lo viera la familia. Pues bueno, Antonio, muchas gracias por haber estado también con nosotros. Oye, Santiago, ¿tienes previsto algún otro bichito en casa? No, no. Ya después de llevarle el león, que le llevamos un león... ¿Cómo dices? A ver, espérate. Cuéntame bien lo del león. Nada, es que intenté convencerla de meter un cachorrito de león durante unos días nada más, pero no me dejó. Me salvo yo, entonces... Conseguí llevarlo un domingo. Y ya se acabó. Se acabó. Menos mal que nos te ocurrió llevar un oso o... Nada, nada, nada. Bueno, pues Rosa y Santiago, gracias también a vosotros por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso para ellos. Tener que estar casi mendigando un beso o un abrazo es algo verdaderamente a lo que nuestra siguiente invitada pues no acaba de acostumbrarse. Y es que tiene un novio que para esto el cariño parece que es un poco así, arisco. Y eso que se van a casar el próximo sábado. Un aplauso para Raquel y para Antonio. Raquel, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A punto de casaros. Sí. Que estáis en capilla ya. Casi. ¿Nerviosos? Un poco. ¿Todo listo? Todo. Sí. ¿Todo listo menos lo de los besos y los abrazos? Es verdad, ¿eh? Qué mal. Pero tampoco cariñoso es, de verdad. Al principio era más. Lo que pasa es que se ha echado para atrás. ¿Es lo que te refieres a cuando te empezó a conquistar o cuándo? Bueno, es que cuando me empezó a conquistar era un plasta. Yo decía, pero ¿por qué me besas tanto? Ah, porque te quiero mucho, porque te quiero mucho. Pero alrededor de los 8 o 10 meses, como él veía que yo ya estaba templada, ya dijo ya, soy Antonio. Él se relajó y ha sido muy buena. Antonio, explícanos este cambio. No, no hay ningún cambio. Yo saqué el Antonio para conquistarla y para decir, ven aquí te atrapo y luego desaparece. O sea, Antonio, que fue todo una táctica y punto. Claro, claro. Es la táctica. Y a cogerla, y si sacas el Antonio cariñoso, te tiras unos meses y luego ya vuelves al que eras. Qué morro, dicen, ¿eh? Claro que sí, es un morro. Es un morro porque tú piensas que has conocido a una persona que merece la pena, tipo cariñoso. Yo no digo que no merezca la pena. Pero ese cariño que te quiero mucho, que te echo de menos, que no sé qué, pues no está. No está. No está. No lo busco, no lo encuentro. Bueno, y tú, Raquel, ¿ya le das besos a él? Yo, sí. Quiera o no quiera. Sí. Vale. Pero que tú es que haces, le sigue, le persigue por la calle. ¿Tú qué haces? ¿Vas corriendo detrás de él? ¿Le agarras? ¿No le permites que se vaya? ¿Qué hace? ¿El corre? ¿Cómo es esto? No, no, no corre. Yo lo que pasa es que le caliento la cabeza. Ah. Y tengo un dicho, empiezo, ay, Fernando José, Fernando José, ¿qué es Fernando José? Y empieza, que no, que no, que no, digo, que no, que no, que no. Hasta que le beso. Y al final lo consigo. Y hago con él lo que quiero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Es verdad eso? No. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Lo que pasa es que puedes estar, dame un beso, pero no cada dos minutos. Ay, un beso, ay, como te quiero, ay, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Terminas cansándote y puedes estar agobiado. Y es que no... ¿Y a ti no agobiabas? ¿Te vas conmigo? Pero entonces cuando tú me agobiabas a mí al principio, yo sí tenía que tragar. Pues claro que no es así. Ah, pues no es así. ¿Y ahora tú no quieres tragar? No. Pues nada, nada. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Juntos? Tres meses. Uy, tres meses. Tres años. Tres años. O sea, que desde hace más de dos años tú no hay forma de que le des un beso. No, hombre, se los doy, pero no tanto como antes. Más de tarde en tarde. ¿Sí? Pero matón O se hace o no se hace Si se hace, se hace bien Y si no, pues no se hace Os casáis el sábado ¿Qué va a pasar el domingo? Ya casados Ya dirás tú, esta ya está pillada del todo Ya, vamos Pues a mí como cambie más A viento fresco Por lo menos que siga como está ahora Por lo menos Pero eso lo dice ahora, es de boquilla Luego no hace nada Luego es como un gatito ahí Oye, ¿y lo de los celos me lo vas a contar, Antonio? Uff Cuéntaselo, cuéntaselo Claro Yo es que hay celos, pues mucho ¿Tú eres celoso? Sí ¿De todo? De todo A ver, ¿qué es lo que no aguantas? ¿Qué es lo que no aguanto? Sí Lo primero, que se lo pongo un escote ¿Por qué? Porque no Porque eso de que vaya con un escote Venga conmigo, vayamos agarrados Y vaya la gente aquí Que parece que Parece que no han visto nunca Dos tetas en su vida Pues me molesta mucho Y se lo digo, que... Raquel, ¿y a ti te gusta llevar escote? A mí me encanta Ponerme en condición Es que voy a tener 25 años una vez en la vida O 20 una vez en la vida Cuando las tenga aquí No las voy a enseñar Claro Cuando las tengas aquí es cuando hay que enseñarles Porque es cuando nadie se fija en ellas Eso es nada Porque eso solo lo tengo que ver yo Y nadie más Porque son mías Dice, si más sufre el que ve que el que enseña Oye Raquel ¿Por qué no nos cuentas lo que pasó el otro día en el autobús? Uf Pues íbamos de boda Sí Y no teníamos medio locomoción, ¿no? Entonces nos fuimos en un autobús Y yo llevaba un vestidito negro Pues con escote a pico Y con la espalda al aire Entonces nos montamos en el autobús Y un señor con gafas Pues a la que yo subí Como que hizo así Entonces Antonio se dio la vuelta Y le dijo Mira, me voy a dar la vuelta Y te voy a poner las gafas de lentillas Antonio, tú... No, pero es que una cosa es que hagas así Y otras cosas es que hagas ¿No ves? ¿Cómo las tienes? No es una cosa tuya eso Eso no, no es una cosa mía Que va a ser una cosa mía Lo que más es que eso a mí me molesta mucho Si no me molesta el que mire Y hagan así y mire Sino que se queden así Que parece que se le ha caído la babilla esa Pero no vas tú todo orgulloso diciendo Es que tengo una mujer a la guapísima Sí, pero es que... ¿Ya está? ¿Qué? Yo tengo que reconocer Una cosa A mí me joroba mucho ¿Te joroba? A mí me joroba mucho Porque yo soy muy celosa también Lo que pasa es que yo no monto el numerito en la calle Ya Yo llego a casa y se me fuñeceño ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Y hasta que no me lo saca no para Pero me tiro tres horas Y me voy por el pasillo de casa Y voy refunfuñando Oye, Raquel De todas formas Yo creo que Antonio se queja mucho Mucho ¿Verdad? Demasiado Antonio, ¿qué pasa con las comidas? Adiós No me hables ¿Qué hables? ¿Qué? Cuéntanos Pues que o te la pones saladas, saladas O sosas, sosas No tiene un término intermedio Nada O sosos o salado Cocina tú Sí, ya lo hago, ya lo hago Antonio ¿Quién cocina mejor, Raquel o tu madre? Mi madre, mi madre Como veo Que tiene mamitis Así, ¿eh? Tiene mamitis ¿Está muy apegadito a la madre? No Está lo que tiene que estar Pero en la cocina, su madre Solo en la cocina no te dice otras cosas Esto mi madre lo hace mejor Esto mi madre no sé qué Mi madre plancha muy bien Se casa con su madre Eso no No, no Tú qué, con tu madre bien en casa Sí, sí Yo sí Raquel, ¿qué tal te llevas con tu suegra? Oh, yo muy bien ¿Y no discutís ni por las comidas? ¿Yo? Tú no discutes por nada con ella No, discuto con ella por otras cosas ¿Qué cosas? Pues porque dice que soy muy celosa Que le quiero tener mucho a mi Vera Ah, sí Que soy muy empalagosa y que él es más libre ¿Eso dice tu futura suegra? Sí O casi suegra, ya Sí O se estará viendo por la tele ahora Seguro Me imagino Me imagino, me imagino Pues cuando llegues a casa Pues no pasa nada Porque yo tengo toda la confianza con ella para decirlo y se lo digo ¿Tú se lo dices? Sí ¿De verdad que se lo dices? La verdad que le digo Pues a ver si es verdad que se lo dices Un aplauso para la madre de Antonio ¡Ay, que os hemos pillado, eh! Ay, sí que sí Porque esto no lo sabíais Que estaba aquí María Pilar Os hemos pillado bien ¿Ya ves? ¿Vos tenéis escondidas toda la tarde? María Pilar Hola O sea que nos dices que Raquel es muy celosa Mucho Muy empalagosa No le deja tranquilo ¿No será que tú lo tienes muy enmadrao? Que va, para nada Para nada, para nada No está enmadrao Dile, dile Raquel Dile ahora lo que estabas diciéndonos Pues eso Que yo soy empalagosa Y soy eso Porque él es así conmigo Lo que pasa es que yo no tengo madre Y a mí mi madre no me lo puede decir No, lo que pasa es que ella es de Masao Besucona Es de Masao Besucona Pero porque le quiero mucho Hay que decirlo Por eso me voy a casar con él Antonio ha llegado su madre Y se ha quedado ya mudo Ya no dice nada María Pilar ¿No será que tú tienes un poquito de celos? No ¿Nada? Para nada ¿Seguro? En absoluto No sé Para nada No soy yo Antonio Díazgo ¿Te has quedado mudo? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No pasa nada Que está tu madre y tú ya formal, formal No, no, pero Pero yo sé que mi madre no tiene celos de esto ni nada Lo que pasa es que es que es empalagosa Y a mí ya puedes llegar a cansarte Y agobiarte de eso Ya Raquel ¿Antonio es detallista contigo? Mucho Sí, te suele regalar cosas, flores Sí Sí Bueno, menos mal, ¿no? Sí, sí Me manda flores al trabajo Se presenta en casa con flores O me regala joyas ¿Sí? ¡No! Bueno, pues para que veas que verdaderamente como tú dices no es muy efusivo ni muy cariñoso Pero que te quiere mucho, mucho, mucho Hoy te ha traído un regalo Ah, qué bien Antonio, todo tuyo, ya te dejo el campo libre a ti Dile algo bonito, ¿eh? Esto es para que veas que no soy como tú crees Y que te quiero mucho Pero nos hemos perdido en la primera parte Y todo el gusto Ábrelo, ábrelo Que esto se lo traigo para que veas que no soy como ella cree Y para que veas que la quiero de verdad Yo también te quiero, traigo Oye, qué intriga que es ¿Qué es? Espera, espera, espera Ah, enséñanoslo a todos Bueno, un anillo Precioso ¡Otra vez! Bueno, bueno, bueno Raquel, te estás poniendo las botas esta tarde ¿Cuál? Ya, pero ya no me toca hasta por lo menos Hoy estamos el lunes Hasta dentro de un mes por lo menos El sábado Bueno, el sábado os casáis Sí Y hay algo muy importante en las bodas Aparte de los anillos y el sí quiero y todo esto Ya cuando uno ha comido bien Hay que bailar Y aquí va la del vals Uy, no ¿Por qué no ensayáis un poquito? ¿Sí, no? No Claro, para el sábado No, no, no ¿Por qué no? Raquel, Antonio No, porque... Lo tenemos todo listo No, porque está preparada Todavía no lo tengo ensayado Y no sé ni bailarlo todavía Pues venga ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga Lorna, Marquéis! ¡Venga! ¡Gracias! Ha sido, yo no sé si ha sido un vals o ha sido una mezcla de vals y de paso doble. Ah, lo que sea. Bueno, muchas gracias. ¿Tú crees que con estos novios que se tienen aquí insultadas se puede bailar un vals? Oye, que seguro que os va a salir todo perfecto el sábado y que Antonio hasta va a ser más cariñoso después de casarse. Gracias a los tres y un fuerte aplauso. Bueno, siempre se dice que los polos opuestos se atraen, pero cuando las diferencias son tan grandes, uno se pregunta ¿hasta cuándo? Vamos a preguntárselo a nuestra siguiente invitada. Un aplauso para Lorena. Lorena, tú vienes a quejarte mucho y vienen de tu novio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues espérate un poquito que ahora nos cuentas todo lo distinto que es a ti. Volvemos de publicidad en un segundito. Hasta ahora mismo. ¿Has notado que tu madre últimamente insiste demasiado en que le encantaría tener nietos? ¿Tus padres quieren que te cases porque no soportan que vivas en pecado con tu pareja? ¿Tu matrimonio fue un desastre después de que tus padres insistieran en la boda? Si este es tu caso o te encuentras en una situación parecida porque tus padres quieren que te cases, llama al 902-300017 y podrás venir a contárnoslo en directo. Son las 6 y 25 minutos, estamos en directo y ya saben que hoy en el programa estamos hablando con novios, con novias. Ay, ¿qué cosas tiene mi novio? O ¿qué cosas tiene mi novia? nos dicen nuestros invitados. Y antes de irnos a publicidad presentábamos a Lorena, que dice que es completamente distinta a su novio. Son como el frío y el calor. ¿Por qué? ¿Por qué no te comprende? Es más mayor que yo y no nos gustan las mismas cosas. ¿Pero cuánto más mayor que tú? Eso, 7 años. 7 años. ¿Tú cuántos tienes? 18. 7 años. ¿Y el 25? Sí. He hecho bien la suma, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que es un poco carroza él o qué? No, porque a mí me gustan las discotecas y a mí me gusta ir al cine. Ya. Y no podéis hacer las dos cosas. Sí, sí, sí las hacemos. Pero es que, no, o sea, nos gustan las mismas cosas, pero no. Pero no. ¿Qué piensa, por ejemplo, él de tus piercing? No, le gustan. ¿Por qué? Porque él dice que no pasa nada, que él no se los haría. Y digo, vale, pues yo sí. A ver, Lorena, dinos cuántos tienes y dónde. Dos, de momento. De momento. ¿Y dónde los tienes? Uno en el ombligo y otro en la nariz. En la nariz, en el ombligo y en la nariz. ¿Y te quieres poner otro más? Sí. Creo que en un sitio un poquito delicado, ¿no? Sí, la lengua. ¿Eh? La lengua, pero no es tan delicado. ¿Cómo no? Me vas a decir, cuando uno se muerde la lengua duele tela, ¿eh? Ya, pero si te gusta un pendiente en la lengua, pues te pone. ¿Y él qué dice de lo del piercing en la lengua? Que practicará besarse con una cuchara. ¿Cómo a ver? ¿Cómo has dicho? Que él dice que no, que no lo haga, que va a practicar con una cuchara. ¿Que va a practicar con una cuchara? Sí, porque como yo llevo un hierro en la lengua, cuando me lo haga... Bueno, pues vamos a ver si entre tú y yo le convencemos a Alfonso de que esto no es tan malo. ¡Un aplauso para Alfonso! Alfonso. Buenas. Muy buenas. ¿Por qué no te gusta esto del piercing en la lengua? Porque no, que es besar hierros. ¿Besar hierros? ¿Como si uno tuviera un aparato de estos dental o qué? Es que yo me acuerdo que mi hermana su novio tenía aparato y yo siempre le decía, tú en vez de dar besos, dar besos a hierro. O sea, tú le tomabas el pelo a tu pobre hermana y piensas que ahora tu hermana te va a tomar el pelo a ti. Se vengará. Claro. Y esto es lo que te fastidia más. Bueno, no, tampoco. Es que no, no, que no. Hay quien dice... ¿Los hierros? No te gustan. Pero hay quien dice que esto del piercing en la lengua tiene su cosa. Diesel. Yo no sé, yo no me los pondré. ¿Y qué va a pasar el día que se lo haga? La mataré. ¡Hombre, Alfonso! Te has pasado un pelillo, ¿eh? Tú algo tendrás que decir, ¿no, Lorena? Que se ojalá que se aguante. ¡Hala, la otra! Bueno, toma ya. Pues sí que estamos bien. ¿Y así son siempre vuestras discusiones? Yo te voy a matar, tú tal, tú no sé qué. No. Sí, seguro. Hombre, de momento no hemos tenido ninguna bronca así, bronca. Ya. De momento. Son de estas que a los 10 minutos, cuarta hora, pues al final acaba bien. Se os pasa. Alfonso, ¿por qué no te gusta ir a discotecas? Es que ya esa época sí me ha pasado. Bueno, ni que tuvieras, no sé. Pero si tienes 25 años, ¿no? Sí, pero... Hombre, yo no digo que no vaya, ¿me entiendes? Pero de ir todos los fines de semana, cansa. Vale, tú no vas. Pero tú le dejas a ella ir con sus amigas. Sí. Hombre, es que bastaría que no me dejase. ¿Por qué no? ¿Y no te importa? No. ¿Nunca? No, 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 que vaya. Lorena, ¿es verdad? Sí. ¿No se mosquea? No. Imagínate que en la discoteca hay un chico de estos estupendos, ¿no? Guapo, bien puesto, tal. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Si tiene un buen culo, pues... ¿Qué buen culo aquí tiene? O sea, vamos a ver. Si tiene un buen culo, ¿qué pasa? Pues que se lo digo. ¿Qué se lo dices? Sí, voy con mis amigas. Alfonso, ¿a ti qué te parece esto? Oye, allá ella. ¿Cómo allá ella? Si yo no tengo celos. ¿Nunca? ¿Qué va? No, es que en este caso la celosa soy yo. Ah, acabáramos. Es raro, pero... Alfonso, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues tres meses. ¿Y has conocido ya la familia de Lorena? ¿Por qué no? No, porque no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque dice que... ¿Qué dice? Dice que su madre es una ogro, que se va a meter conmigo... Lo típico que se dice, ¿no? Pero es verdad. Tu madre es una ogro, dices, ¿no? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo? ¿Cómo es? Lo tengo que decir. Sí, claro, dímelo. Carmela. ¿Carmela? Sí. Carmela, buenas tardes. ¿Está por ahí Carmela? Sí, sí, estoy aquí. Hola, Carmela. Hola. Carmela. Buenas tardes. Sí, dime. Dice Lorena que eres un ogro. Hombre, yo no me considero ogro, ni creo que ella me considere ogro. Pues eso le anda diciendo a su novio. Sí, lo que pasa es que yo no me había enterado de que tenía novio. Ah, ¿no sabías nada? No. Hoy madre. A ver, Lorena. Vamos por partes. Tú a tu madre no le habías dicho que tenías novio. Carmela, ¿me quieres decir que te has enterado viendo el programa? Me acabo de enterar viendo el programa. Ay, Dios mío. Carmela, ¿qué te parece Alfonso? Pues ahora mismo no te lo puedo decir porque es que estoy en el médico y no le puedo ver. Lo veré esta noche porque lo está grabando mi hija. Ay, madre, o sea que nos vamos a quedar con la intriga. Alfonso, dile algo. Hola, suegra. ¡Ay, Dios! Carmela. Oye, Carmela, ¿tú también tienes un piercing? Sí, en la nariz. ¿En la nariz? Sí. ¿Y tienes intención de hacerte alguno más? No, me quité el de la nariz porque estaba constipada y me molestaba un poco. Pero vamos, no. ¿Sabes que a Alfonso esto de los piercing no le gusta nada y quiere que Lorena se quite los que tiene? Hombre, si a ella le gusta yo pienso que hay que respetar el gusto de cada uno. Pues no sé yo. Si a ella le gusta... No sé yo si Alfonso está por la labor. Pero es que a mí me da igual que esto, que no estoy por la labor en mi cuerpo y hago lo que quiero. Alfonso, que tu suegra tiene un piercing. Ya. ¿Qué hacemos? Pues a la aguantar a dos. ¿Ahora qué? Ahora ya te has puesto más suavecito, ¿no? Ya te da como miedo decir algo. Sí, por si acaso, ¿sabes? Pero bueno, de todo modo, si la cena ya se hablará. Vale. Carmela, gracias por haber estado al otro lado del teléfono. A vosotros, muchas gracias. Y a vosotros también. Muchos aplausos para los tres. No puedo soportar que comas con la boca abierta. Me mientes. Te preocupas más del equipo de música del coche que de mí. Este es solo un pequeño apunte de la larga lista de quejas que tiene nuestra próxima invitada sobre su novio. Ella se llama María del Mar. Y él, David. Un aplauso para los dos. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver, ¿cómo que come con la boca abierta? ¿Pero qué es esto? Ya. De verdad. No, no que come con la boca abierta, que más que así. Ya, o sea, con la boca abierta, vamos. Se escucha mucho. ¿Cuántos chinos? No es así. Sí, sí. Que al tragar, pues normal. ¿Tú cómo tragas? Sabrar la comida. Es normal eso. Sabrar la comida tienes que saborearla, si no, no sabes el gusto que tienes. ¿Tú cómo lo haces? Imagínate que te estás comiendo un bocadillo de chorizo ahora, por ejemplo. Por tragar hago el ruido de tragar. Este ruido de despedido con la boca abierta no como. No, tú, cerradita y tragas. Sí, sí, sí. Después trago y después hago el ruido ese. Pero ya está. El ruido de saborear. Claro, yo qué sé. Un ruido, mucha gente lo hace. No soy yo lo único. Las cabras lo hacen. Es que es muy fina ella, es muy fina. Es muy fina ella. Bastante. ¿Pero te llama mucho la atención con esto de la boca? Sí. ¿Qué te dice? Pues que un día me tuve que ir de todo a su lado. Me tiene amargado. ¿Qué me dices? Vale. ¿Cómo fue aquello? Pues estaba viendo un programa de la tele y estaba comiendo un melocotón. Me tuve que ir. Empezó a pegar el bocadillo. Anda, bueno. Me fui para la cocina. ¿Pero qué te dice? ¿Que cierras la boca y te hace así o cómo es? Sí, que me calle, que coma con la boca cerrada. Y estoy comiendo con la boca cerrada como... Que no. Vamos, que cada vez que vais a cenar por ahí los dos juntos, tenéis este problema. Claro. Y si cenar otra pareja con nosotros, la misma historia. Como alguien haga lo mismo que yo, ya... Adiós. Y resopla mucho, ¿eh? Te parece un toro. Así es. Vaya. David, me han dicho que eres muy controlador. No mucho. No. No es justo. María del Mar, cuéntame tú la verdad. Joder, soy controlada. ¿En qué te controla? En todo. ¿En qué? Cuéntanos. En las salidas, sobre todo. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Que no te deja salir por ahí? Hablo que puedo. Hombre, como dejarme, dejarme no. ¿Cómo? ¿Y tú sales? Sí. Con tus amigas, sí. ¿Y qué hace él? ¿Que darte por teléfono o para controlar o qué? A veces, a veces. Hombre, no siempre, pero a veces. ¿Pero por qué? ¿No te fías de ella? Un poquillo nada más. Un poquillo nada más. ¿Pero por qué? Hombre, motivos no tengo, ¿no? ¿Qué hago motivos para no fiarte? Motivos no tengo, pero... Una chica tan guapa, por ahí suelta... Es un poco así. Da que pensar. Da que pensar. Hombre. Pero si ella es fiel y... No, no porque vaya a hacer algo. No, ella no tiene por qué y si lo va a hacer, lo va a hacer, estando yo controlando, sin controlar. Pero da cosillas. Es mucho, por ahí suelto, mucho loco. ¿Te ha mentido alguna vez? Sí. Ah, sí. ¿Y le has pillado? Sí. ¿Cómo es? ¿Y cuándo te mintió? ¿Por qué te mintió? ¿Porque iba a salir con otro chico o por qué? No, 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 no. No, con chicos no. Con amigas. ¿Y por qué te miente cuando sale con sus amigas? Yo qué sé, alguna vez es porque quiere otra vez... No, no, díselo. ¿Qué, díselo? ¿Por qué díselo? Dímelo, dímelo. ¿Qué le digo? Díselo, díselo porque te miento. Hay que ver, hay que ver. Una vez que se fue al parque acuático, a mí no me hace mucha gracia que se fue al parque acuático. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Pero por qué no? Pues yo estaba en la mili, ¿sabes? ¿Y qué? Y ese me estaba muy quemado, muy quemado, muy quemado, porque entre el resto... Que me tuve que tirar un valle, yo viniendo todos los fines de semana, pero ese mes me tuve que tirar yo todo el mes entero. Y bueno, me dice, voy a la playa, vale. Y después me llama, me dijo que estaba en un bar. Entonces, se me olvidó decir una cosa. No, me llamó, no, me llamó para ver si estaba en ese bar o estaba en... Ya, lo que tú digas. Cuento que te inventas. Y estaba en el parque acuático. Exactamente. ¿Y tú qué pasa, que no quieres que nadie le vea en bikini? No, si... De hecho, va a la playa cuando quiere. Y es verdad, va a la playa cuando quiere. Yo qué sé, son manías que me dan, yo qué sé. O auras, como yo le digo. Oye, ¿y es verdad eso de que David no quiere que estudies? No, es que no quiera, que no le hace gracia. ¿Por qué no? Un cursillo, ¿eh? Es un curso. Es un cursillo de CETICI, está estudiando CETICI. Hombre, yo tengo invernadero, yo trabajo en la agricultura. Y como comprenderáis, pues, es mi futuro y yo supongo que si se casa conmigo tendrá que ser de ello. ¿Que tú piensas que...? Es una forma de pensar. Pero que si tiene que, si está estudiando... ¡Uy, machista! Dicen por aquí. Bueno, vamos a ver, David. Hacemos una cosa. Vamos a publicidad y a la vuelta nos explicas esto bien, que nos hemos quedado con la intriga. ¡Hasta ahora mismo! ¿En alguna ocasión te has sentido cuestionada porque tu novio es feo, calvo o con unos kilitos de más? ¿Reconoces que sientes debilidad por las mujeres voluptuosas y con dos razones muy convincentes? ¿No te importa que tu pareja sea súper celosa? ¿Incluso prefieres que sea así? Si eres de los que piensa que sobre gustos no hay nada escrito, llámanos al 902-30017. ¡Aplausos! En menudo mío, veníamos aquí justo antes de que nos ha dado la publicidad. Estábamos aquí hablando con María del Mar y con David y él nos decía que no quiere que ella estudie. Es que él trabaja en el campo y dice, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Doctoría? Pero bueno, nunca viene mal. ¿Estudia, pero estudias para nada? ¡Hombre! Para nada, David, nunca viene mal. Es una forma de hablar. Es una gracia, bueno. Que no, que... Oye, a mí no me molesta que estudie. La verdad, a mí no me molesta. Pero yo qué sé. Yo qué sé. Tenía que salir de ella. ¿El qué? ¿El no estudiar? El verdad es que el futuro es el futuro. ¿Y cuál es el futuro? Pues trabajar en el campo. ¿Los dos? ¿El suyo? ¿El suyo? Hombre, David, no sé. A ver. Mira, yo pienso una cosa. ¿Está muy bonito que esté Mario trabajando, metiendo jornales y la mujer fuera parte? Pues claro, ¿no? ¿Tú han trabajado dos juntos? Uy, ¿cómo están las chicas por aquí? Están que trinan, ¿eh? A ver, María del Mar, ¿cómo estás? Sí, cuando yo meto a la rusa en el invernadero, ¿qué? Cuando yo meto a la rusa en el invernadero, después se cabreo conmigo y después divorcio. Yo no me cabreo, no me cabreo. Después divorcio. Yo me meto en ruso, que me ayude. Oye, María del Mar, ¿no es un poquito machista, David? No. No, no. No. ¿No? No. ¿Seguro que no? Para nada. No, no. Machista no. Él tiene su forma de pensar, pero luego yo hago lo que me viene en gana. Ah, o sea, que él dice... Pero lo hace porque duele, ¿eh? O sea, David, si os casáis, a ti lo que te gustaría es que María del Mar esté contigo en casa, tranquilamente. Exactamente. Es como yo mejor veo. Como tú mejor ves. Yo lo veo de esa manera perfectamente. Ya. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Un aplauso para María del Mar y David. Gracias. A nuestro siguiente invitado le parece que pensar así es algo muy natural. Si no fuera, porque todo sería mucho más fácil si él no tuviera este problema. Estamos hablando de los celos. Su novia, como ya se imaginarán, piensa de una forma muy diferente. Un aplauso para Iñaki Fani. Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a los dos. ¿A ti te parece normal ser celoso? Sí, el que no lo sea es que no le quiera a la novia. ¿Ah, sí? Sí. El que no es celoso no quiera a la novia. Un poquito todo el mundo. Ahora que lo saque o se lo coma, yo lo saco. ¿Y hasta qué punto, Fani, es Iñaki celoso? Demasiado. Demasiado. Para todo. A ver, cuéntanos. Para ropa. Por ejemplo, hoy, ¿qué le parece? Hoy... ¿No ves micro? ¿Qué le pasa al micro? Está bien agarrado, ¿no? Claro. Ese es mi gran problema. Son muy bonitas, muy bien puestas, pero a la gente le gusta mucho y no me gusta mucho. Por ejemplo, Iñaki, ¿a ti te molesta que Fani haya venido vestida así? Sí. ¿Por qué? Está muy bonita. Y como está muy bonita, tú no quieres que nadie le vea, ¿no? O sea, vamos a ver, Iñaki, tú le has visto, ¿no? Cuando habéis quedado para venir al programa. Sí. Le has visto así vestida y ¿qué has dicho? Le he dicho, nena, ¿te has puesto la porno? Pues es que se la compra a escondida en mí y luego me da el pelotazo en la casa y me dice, mira, nene, hola. Y yo lo veo y digo, muy bonito. No tengo que callar. Pero vamos a ver. Digo yo, Iñaki, ¿qué Fani hará todo eso por ti? Que le eche, no, por ella, que se sienta a gusto. Pero para que tú le veas guapa. Si yo la veo guapa con cuyo vuelto también. Pero a ti te parece mal que Fani se sienta a gusto así. No, yo no voy sacando un huevo por la calle. Pero Iñaki, te has pasado un poquito. Sí, perdón, pero es que es así. Porque Fani va muy bien. Ya, pues sí, la que es guapa es guapa. Pero no lo veo yo así muy... Que no. Y en la playa ya no te digo nada. ¿Qué pasa en la playa? El verán. Ese bikini de triangulito. Que nada más le tapa el puntito. Lo veo muy bonito. Porque las mujeres se ponen esos corpiños raros y un sujetador. La niña blanca queda muy feo. Yo lo prendo. Hasta ahí tira un pase. Ahora, la teta como las monjas blancas. Y ya está. Oye, Iñaki, ¿tú le dejas tomar el soletobles? No, boca abajo y la tirita fuera. Y cuando se sube, que me avise, que la agarro, que si no... Oye, Fani, Fani... No, es que es lo que pasa. Todo el mundo va a la playa y van igual 4 o 5 muchachos y van a ver dónde hay teta al aire. ¡Guau! Ahí sacó el playa. Y están comiendo bocadillo y están mirando ahí. Y no atiran ni al bocadillo. O jugando al tenis. Tías que no saben ni jugar tenis, están con las tetas, ponlo ahí para otro. ¡Oye, qué cosas! ¿A qué playas vas tú, de verdad? En Málaga hay mucha guarrería. Oye, Fani, por celos, ¿qué es capaz de hacer Iñaki? Sí, de todo. Cuéntanos. Pues yo ves... No me deja... Espiarte, por ejemplo. Espiarme, sí. Más de una vez me he ido con mis amigas por ahí al centro. ¿Pero qué? Y se presenta por ahí de repente y digo... De verdad. ¿Sorpresa? ¡Hola! ¿No te fías de ella? Sí. Ya veo. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Antiguamente cuando yo la espiaba en plan, inspecto Cache, pues la amiga no tenía el novio. Entonces van a otro rollo. Ya. Entonces, ella y otra, por ejemplo, tienen novio. Pues ya van a su aire, bailando, tal y cual. Le viene un buitrón de esto, pues le dice una bordería y el tío dice... No, no, si es eso. Y se va, ¿no? Ya. Pero las otras, como está a dos velas, pues dice... ¡Ay, mira, un tío! Y entonces ya... Los tíos se creen que ella está también a dos velas, pues le atacan, ven el cuerpito y dice... Esta es la mía. Y todo el mundo se pelea por ella. Y ahí intervengo yo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosas y qué estudiado lo tienes todo, Jack? Yo soy muy pequeñito, pero tengo una madre. ¡Ja, ja! Fanny. Es que es así. ¿Cómo se vive con esto? Pues que vamos a ser. Son seis años, Jack, que lo llevo ya conociendo. Y ya me acostumbro. Claro. Pero en el fondo, soy bueno. Sí. No tienes que serlo, ¿eh? Porque si llevas seis años contigo a pesar de todo esto, muy malo no debes ser. La quiero mucho, le doy regalitos. Cuando empezamos, cada mes una flor. A los once meses ya dos velas y digo, pucha, ya está de flores, cada mes una flor. Ya corté el rollo. Pero vaya, está bien. ¿Pero estáis viviendo juntos ya? No. No, me compré una casita. ¿Tú solito? No, a nombre de ella. Si no me voy a... A nombre de ella. Claro. Pero bueno, vamos allí, cuando está en construcción todavía. Cuando nos va de, pues nos juntamos, vivimos y según, ya nos conocemos de sobra. No sé yo, ¿eh? Fanny, a mí me han dicho que a ti te da un poquito de miedo esto de iros a vivir juntos. Pues sí. ¿Por qué? Porque esto es un desastre. Aparte de todo lo que tiene, es un desastre. Es muy desordenado. Los armarios están como de adorno. Ya. O sea que encima de ser celoso, de espiarte, es desordenado. ¿Qué más? De todo. Bueno, él habla, que sé, yo me voy con mi amiga, pero yo más de una vez lo he pillado él, de incógnito. Una escapadita esa que no viene a cuenta, una escapadita con un amigacho mío, del fútbol. Vamos a una vueltecita. Y los dos novios vamos a estar normales. Pero está mal hecho, está mal hecho. Y lo he pillado y lo hago yo y no ve a la que me espera. Ya. Pero él no. Pero ¿le has pillado ligando con otra? No. No, lo he pillado, que se supone que está en su casa dormido y está por ahí hasta la tanta. Es que de vez en cuando yo salgo con ella y mira, pues, un chico serio. ¿No? Pero cuando salgo con mi amigo me desmeleno un poquito, pero con el buen sentido de la palabra. Y ella no lo comprende. Fanny. Fanny. Iñaki. Hoy hemos tenido aquí besos de película, que Raquel está todavía que no se lo cree. ¿Por qué no acabamos el programa con un beso vuestro para que se vea que os queréis mucho? A ver si superáis lo que hemos visto antes. El suegro me pega y un besito. ¿Os dais un besito o no? Sí, un besito. Pues venga, que nos vamos. Bueno. Son casi las siete de la tarde. Hasta aquí nuestro diario de hoy. Tenemos que marcharnos, pero ya saben que mañana volveremos aquí con otras historias. A eso de las cinco y media en directo. Les espero. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.